...más duras del puerto, que bueno, ya han podido ver ustedes hace unos momentos, de que el 10% prácticamente se mantiene muy estable. Al principio es un poquito más suave y eso hace que al final la pendiente media sea un poco más del 8%. Pero justamente en la zona en que están ahora, pues está siempre alrededor del 10%, 10,5%, 11, 9... Y así se mantiene hasta que coronen el Alto del Fito, que bueno, pues esos kilómetros duros, pues son prácticamente 5. Y aunque es un poquito corto, debido a esa gran pendiente y ese desnivel que tienen que hacer los corredores, pues provoca que sin atacar, simplemente marcando un ritmo, pues la gente se descuelgue. Adelante, Carlos. Sí, Celestino que está subiendo muy, muy deprisa. Él ha sido el hombre que ha marcado el ritmo en todo momento y que ha empezado a descolgar corredores. Y de momento, él en todo momento es el que va subiendo. Con Dimitri, con Ishefa Rueda, el corredor del equipo aquí. Y Celestino es un corredor que cuando pasó a Profesionales pasó con mucho nombre. Había tenido muy buenas actuaciones en el campo amateur, sobre todo en Italia, pero después no ha acabado tampoco de funcionar. Tiene un nombre pretendido por muchos equipos en Italia cuando pasó a Profesional. Y aquí vemos como Dimitri, con Ishefa, no puede seguir el ritmo. Se va muy deprisa. Del corredor italiano del Polti, de Mirko Celestino, que efectivamente se va muy deprisa, como dice Carlos. Va muy deprisa y muy bien. Sí, sí, lleva un ritmo constante desde hace un kilómetro y medio aproximadamente y nadie le puede parar de momento. Bueno, recordar pues que como hoy, la primera etapa de montaña, pues todos los corredores anteriormente cambiaron un poquito sus desarrollos. Y ya pues para el puerto del Mirado del Fito, pues normalmente llevan todo el mundo un plato de 39 dientes, un plato pequeño de 39 dientes, por el del 53, que es el estándar, efectuando, claro, están las Contraló. Y el piñón que manejan, pues para este puerto, el diente mayor puede ser un 21, de 21 dientes, que es un puerto ya que tiene un desniveling muy importante y aunque sea corto, solo 5 kilómetros, hacen muchísimo daño. Y luego, pues bueno, pues para los lagos de Nol, decir que llevan todo seguramente un 23, un piñón de 23 dientes, porque bueno, pues ahí está la zona que siempre hemos hablado los que hemos sido ciclistas, la gente que es muy porofa y montando en bicicleta, está una recta, que es la huesera de 500 metros, con un desnivel del más del 15% y para eso hace falta el 23. Pero para este puerto, pues eso, con un plato de 39 dientes y un piñón de 21 dientes, pues los profesionales, yo me refiero siempre a los profesionales, es el desarrollo que están utilizando, pues supongo, este corredor. Mirko Celestinos, este corredor, el corredor del equipo Polti, integrante de la escapada de 5, que en las primeras rampas del ascenso al mirador del Pito, pues se ha quedado solo en cabeza. Tony Rominger. Cuando vemos a Tony Rominger, efectivamente, que está saltando del pelotón. Tony quiere una jornada de gloria para él en esta Vuelta de Ciclista España, ya ganó la contrarreloj entre el Tiemblo y Ávila, pero él quiere una jornada de gloria en una etapa importante en la Vuelta. Y Tony ha ganado en Valdezcaray, por ejemplo, en el alto de la demanda, pero no ha ganado nunca en los lagos. Y los lagos, pues son los lagos de Covadonga. Es la cima más mítica de la Vuelta de Ciclista España, por todas las razones que les hemos venido contando, que Pedro yo creo ha expresado perfectamente, porque el sentimiento de los corredores es diferente. No tiene por qué ser una cosa más importante para que se le dé más importancia. Esa importancia la tienen, indudablemente, los lagos de Covadonga. Y Tony quiere inscribir su nombre como ganador de etapa en esta cima. Por cierto, que ya recordarán, que, recordarás, Pedro, que después de la contrarreloj, su primera aspiración en tono de broma era pasar a la primera página del ordenador. Y ya está en la primera página del ordenador, porque Rominger es ya décimo cuarto en la clasificación general de esta Vuelta de Ciclista España después de la etapa de ayer. Fíjate que regue lo ha preparado el Tony Rominger. La verdad es que ha atacado muy fuerte y ahí Íñigo Cuesta, escalador bueno y además de naturaleza, pues la ha sabido aguantar un poquito la distancia a Tony Rominger y cómo ha ido llevando a sus compañeros, a Lestule, a Neil Stiffen, a Logan Yalavé, Diffo también se ve por atrás. Y es un ataque que ha hecho mucho daño a Tony Rominger porque ahí se ha desmembrado muchísimo el pelota. Se ha desmembrado mucho, efectivamente, Ernest. Se ha quedado gente significativa. No, de momento gente significativa no se está quedando. Nosotros vamos remontando posiciones. Esos son básicamente los hombres rápidos. Estamos en Aminali, Marcel Busch, los hombres que luchan en las etapas en el llano, pero cuando la carretera empieza a tener estos porcentajes, pues sufren mucho. Y ahí buscando uno de esos grupetos que se dice, el mirador del Fito hará que los corredores que no pueden seguir entre los primeros, se traten de formar un grupeto para tratar de realizar la etapa, no lo más cómodamente posible, pero sí un poco, por lo menos con el apoyo y compañía de otros corredores, para que ese terreno que hay luego entre el mirador del Fito y los lagos, pues un grupo de 20, 30 corredores puedan entenderse. Puedan entenderse a relevos y no ceder demasiado tiempo por medio sin placer, fuera de control, que en el ciclismo y en las etapas de montaña está presente. Siempre hemos comentado que la verdad es que Röminger está muy lejos del primer puesto para luchar por la victoria en la clasificación final de esta Vuelta Teclista a España, pero que de su comportamiento, de la actitud que tome en determinados momentos, pues pueden depender bastantes cosas en la vuelta. Ya hemos visto el primer aviso, un primer aviso que ha tensado la carrera, que ha puesto en fila al pelotón y que ha dejado a mucha gente fuera, y que está haciendo sufrir, además, a algunos de los que todavía se mantienen en ese pelotón. Este sigue siendo Mirko Celestino, el hombre que continúa ocupando la cabeza de carrera en la ascensión al Mirador del Fito. Saludamos ahora a los espectadores de la primera edición del telediario. Estamos en la ascensión al Mirador del Fito, penúltima dificultad montañosa de esta jornada. Este hombre ocupa la primera posición en la situación de la carrera, es Mirko Celestino, corredor del equipo Polti, y este es el grupo de los hombres más importantes, ya bastante reducido después de un ataque que acaba de realizar Tony Rominger. Y problemas para mi equipo después de la aceleración producida por Tony Rominger, y del ritmo rápido y constante que marcan permanentemente los corredores del equipo 11, auténticos dominadores de esta vuelta ciclista a España. Estamos contándoles lo que pasa en esta etapa, la etapa de los Lagos de Covadonga, en directo, en la 2, y al término de este informativo, estaremos con todos ustedes en la primera cadena. Y la verdad es que está perdiendo, está perdiendo mucha rueda Miguel Indurá en respecto a la cabeza. Bueno, dio un poco un aviso ayer, ¿no?, Miguel, de que, bueno, pues que realmente no estaba todo lo bien que a él le gustaría, cosa que también lo ha comentado desde el principio, o sea, no nos vamos a llamar aquí a engaño, pero siempre se podía esperar de que un corredor, un campeón como es Miguel, pues que incluso con la adversidad, como tiene en gran medida, pues la recupere. Pero a mí, a mí, hubo un detalle ayer, pues es como fue su venida de meta. La entrada de meta, sobre los 10 últimos metros sin dar pedales, me mostraba un Miguel Indurá un poco entregado, ¿no? Y, bueno, pues vamos a decir que he tenido un mal presagio. Desmotivado, fundamental. Exacto. Sí, Ernesto, adelante. Ahora pasó a José Donzue para hablar con Marino Alonso, con Orlando Rodríguez, que son los hombres compañeros de Miguel, que están un poco por delante, supongo que para elaborar la estrategia, Marino Alonso en este momento empieza a mirar hacia atrás, viendo dónde viene Miguel, que está absolutamente descolgado, está formando parte prácticamente del pelotón de los sprinters. Y les dice que se vayan. Que les dejen tranquilos. Les dice que se vayan a sus compañeros, que no se preocupen por él, que él vaya a su ritmo y que va a hacer las cosas como crea mejor o como pueda realizarlas, pero que no se preocupen por él, que se vayan. Ese es el gesto que ha hecho Miguel Induráin en estos momentos, cuando Marino Alonso y Orlando Rodríguez miraban hacia atrás buscando la posibilidad de ayuda. Y eso también es un gesto bastante definitorio. Sí, es que la verdad es que cuando uno está mal, cuando uno está mal, lo que se dice, la motivación, lo que hace falta, el estado anímico es capital, yo creo que en todos los deportes, en cualquier profesión. Y el hecho es que Miguel ya no tiene el estado anímico suficiente para luchar y es lo que ya todo le da un poquito igual. A ver a los compañeros que le quieren ayudar, él lo entiende, pero dice, bueno, déjame tranquilo, que vaya yo solo con mis penas, ¿no? Y un poco es la actitud de Miguel de querer ir solo. Luego posiblemente él vaya cogiendo ritmo al puerto y este grupo que se le ha ido, yo creo que al final terminará cogiendo, porque cuando un corredor va mal y va desmotivado, pues levantas mucho el pie, no quieres sufrir lo más mínimo. Y luego, pues bueno, pues con el paso del kilómetro, dos kilómetros, sin darte cuenta, te has vuelto a animar, eres un profesional, te gusta la bicicleta y te gusta disfrutar sobre todo de una jornada bonita, de montaña como hoy, y aunque no puedas ser entre los primeros, por lo menos disfrutarla un poquito. Yo creo que al final, al final de este alto, del mirado del quito, pues Miguel entrará en ese pequeño grupo. Él siempre comentó, desde que se anunció que correría la Vuelta de Cristo a España, pues que le faltaba la chispa suficiente para la competición deportiva y sobre todo la mentalización, la motivación para estar disputando esta carrera. Nos pide paso Carlos de Andrés. Carlos, adelante. Sin menos de un kilómetro ya para Mirko Celestino para llegar a la cima del puerto. Recordemos que lo iniciaba aproximadamente con tres minutos y medio. Vamos a ver esos ataques por detrás, básicamente de Rominger, cómo le afectan en tiempo, básicamente, porque él ha hecho una subida muy buena. Hemos visto, además de Manolo Saez, que lo comprobamos completamente en un instante, cómo le daba alientos a Miguel Indurain, también el paso de otros directores, como Juan Fernández, por ejemplo, el director de MAPEI, que también se dirigía a Miguel Indurain para darle ánimos. Es Miguel Indurain, con eso está todo dicho. Y, naturalmente, pues todo el mundo se vuelca con él para darle ánimos, porque para todos es importante que Miguel Indurain continúe vivo en esta Vuelta a Ciclista España. Mientras tanto, volvemos a ver la cabeza del pelotón con Alex Zule, Íñigo Cuesta, encargados ahora de poner el ritmo. Fernando Skartin, que viene por ahí por la derecha, según las imágenes, y Miguel Indurain. En cualquier caso, siempre, pues es una imagen nada agradable ver a cualquier corredor quedándose cuando es un gran corredor como es Miguel Indurain, pero en cualquier caso, es una imagen muchísimo menos patética que la del Tour de Francia, tanto en Les Arts, como el día del Alto de la Rau, la etapa que finalizó en Pantuena. Es otra cosa, absolutamente. Sí, pero ahí Miguel quería, quería, y sufría, y iba con ánimo. Sufría todo lo que podía. Sí, sí, iba con rabia. Esta vez se va entregado, va dejando la carrera que discurra sin contar con él y es la única diferencia, Entonces, Miguel quería participar de la carrera, de ese sufrimiento, de ese ánimo, de esa carrera que la ha hecho a él grande, ¿no? Entre los grandes. Y en cambio, pues con la Vuelta a España se puede decir que nunca se la ha dado bien y ya un poco ya, pues cuando incluso ni físicamente vas bien, pues dices, para mí no está hecha la Vuelta a España. Mirko Celestino a punto de coronar el alto del mirador del Fito. Veíamos las imágenes con nuestra cámara fija instalada en ese lugar de la última parte de la ascensión del corredor italiano del equipo Polti. El equipo Polti que no ha conseguido triunfo en esta Vuelta a España, que llevó a Mil Lombardi su sprinter ha sido tres veces segundo, pero que no ha conseguido victoria. Es hora para sacarlos. Vamos a esperar lógicamente ahora que llegue la llegada del pelotón para situar de nuevo la carrera y iniciamos la bajada con muy buena carretera y como decíais por suerte seca. Otra bajada ya la hemos hecho también nosotros mojada y hace años, yo no sé, este asfalto igual tiene dos o tres años porque yo lo he hecho mucho peor. Ahí otra vez atacando Tony Rominger que está a punto de alcanzar a Stefano Zanini, uno de los integrantes del grupo de cinco que no sé si el primero porque no hemos visto todo lo que ha pasado pero que empieza a ser ya los que se han quedado descolgados alcanzados por el pelotón. Rominger que le sobrepasaba y José Rodríguez que todavía aguanta lo mismo que Dimitri Konichev al que veíamos hace unos instantes pasando por este mismo lugar por delante del corredor del equipo que el Mertiach. Por lo tanto una situación de carrera Mirko Celestino es el primero después figura Dimitri Konichev y a continuación José Rodríguez. Los ataques de Rominger siempre tienen respuesta por parte de los corredores del equipo once. Ahora siempre hay alguno que responde y se está cortando ahí un poquito en la cabeza. Sí, ahí Oliverio Rincón. La aceleración de Oliverio Rincón que se lleva su rueda a Logandifo también pero Alex Kuhn y Logaña Laber y Fernando Escartín igualmente figuran en este grupo que todavía no tiene una gran ventaja pero que está empezando a cortar la cabeza del pelotón después otra vez de un ataque de un nuevo ataque por parte de Tony Rominger. Logandifo que todo es un vigilante un poco con Tony Rominger porque se ve que está muy activo en la etapa de hoy. Marcos E. Rominger y José María Jiménez. Sí, adelante. Hay unas vacas sueltas que pueden entrar en cualquier momento en la carretera. Recordaréis hace años a lo que pasó bajando el portillo de la SIA cuando entraron unos caballos y crearon una situación de mucho peligro en el pelotón. Sí, le acuerdo a aquellas imágenes perfectamente de Alfonso Gutiérrez disputando el sprint a uno de los caballos en el descenso del portillo de la SIA en la etapa que finalizó en Santander en la tierra precisamente de Alfonso Gutiérrez. Bien, este es el grupo que se está haciendo en cabeza y ahí vemos en primer lugar a Oliverio Rincón y a Oliverio Rincón y a Oliverio Rincón Perdona, Pedro, el que me da la sensación que se ha quedado es Alestule y en ese grupo no va. Iba ahí entre este grupo y el otro. Sí, sí, iba como cabeza del grupo de posterior pero que ahora no va. Y bueno, evidentemente, bueno, no sé, la actitud de Rincón es absolutamente un tanto extraña por lo menos, ¿no? Ahí explotaron ya a Oliverio Rincón para los puntos en el premio de la montaña dos minutos y medio escasos el tiempo perdido por este grupo. Y ahí pasa Alestule tirando Neil Stephen de ese grupo Fernando Escartín y luego en cuarta posición Alestule, o sea yo creo que Alestule iba ahí y se ha descolgado o sea, yo creo que esto va a hacer que como Tony Romic yo supongo que habrá visto a lo mejor tiente de nuevo la fortuna y aunque lo tiene muy difícil volver a entrar en los nombres con posibilidades para ganar esta vuelta a España pero si sigue así de activo y de agresivo pues con que recupere un minuto un par de minutos no hoy pero entre hoy y luego será la demanda y Cerler va a hacer a lo mejor dar más de un quebradero de cabeza a más de uno sí, sí El quinto puesto por cierto que ocupa Neil Stephen en la clasificación general Tony Romic lo tiene a cuatro minutos prácticamente a cuatro minutos y doce segundos exactamente tiene Romic ese quinto puesto este es el tiempo que ha transcurrido desde que pasó por la cima el hombre que lo ha hecho en primer lugar Mirko Celestino mientras Miguel Indurain con Orminio Díaz Zavala sigue en su tránsito hacia ese lugar ayer decíamos que un minuto en apenas kilómetro y medio y hoy pues en los tres cuatro últimos kilómetros que se ha hecho un anulador del quinto pues el promedio va a ser el mismo un minuto por kilómetro más de un minuto por kilómetro el tiempo que va a perder Miguel Indurain Miguel que ha cogido ahora un poco ritmo y yo creo que bueno pues irá a buscar este grupeto que yo creo que sé que está delante de Miguel ahora mismo en la carrera y bueno pues realizar luego el resto de la etapa pues acompañado por estos corredores yo creo que bueno que eso que Miguel más o menos le estará viendo un poquito al fondo y posiblemente tenga la oportunidad luego de enlazarlo ahí venía entre los coches Miguel yo creo que no a Miguel todavía no se le ve bueno seguimos viendo estas imágenes con la cámara fija que tenemos instalada en el alto del mirador del fito y el pelotón pues en realidad es el pelotón de los sprinters porque ahí figuraba por ejemplo a Silvonechea y Pushoff referencias poco más de tres minutos he cogido yo tres minutos al pelotón llevaba uno y quince aproximadamente sobre Dimitri Konicev y algo más sobre el pelotón que lo estamos viendo efectivamente ahí se ha parado Miguel entra en el hotel capitán gran expectación de público para ver y Miguel Indoné pues que se retira de la vuelta a España es que Andres hace la carrera por Perón Perón ya le ha cogido mucha confianza ayer y va muy fuerte pero no conoce los lagos y yo he explicado que es muy duro este puerto que tiene que dosificarse un poco pero parece que hay un grupo con buenos aspirantes para la victoria hoy entonces yo creo que tenemos que cuidar un poco a Perón para no se casta todo gracias gracias por la explicación si es que sois un poco malos yo creo que la explicación es la que veo yo el mal pensar al pobre Johnny le ponéis ahí en un compromiso que estaban vengándose por lo de ayer yo creo yo creo que otra explicación no entiendo bueno Johnny decía que se está muy nervioso por lo de ayer y tal y que está tirando ahora ahí fuerte pero es que hay mucho rato que es el mismo no es Andrew el que está trabajando en cabeza eso que van a relevo los dos ¿no Carlos? bueno mira ahora a ver si abre un poco pero claro en cuanto ellos se paran fíjate como cambia la fisionomía del grupo pero bueno es lógico es el ciclismo así y bueno pues sí igual que unas veces se trata como en este caso hemos visto esos gestos de compañerismo hacia Miguel Indurain pues siempre hay roces y en este caso pues hemos dicho que está muy reciente y claro cada uno trata de tener su pequeña venganza luego después de estas cosas siempre el agua o el río vuelve a su cauce y todo se tranquila pero bueno es escasísimo hay apenas 40 segundos entre el otro grupo y este en el que va tirando Íñigo Cuesta y hay un minuto y medio más con el hombre de cabeza con Miguel Celestino yo creo que eso está o sea el que se pique uno está bien ¿no? mientras que no lleguen a los puños está bien pero bueno la verdad es que yo creo que el equipo de Mapey ha trabajado un poquito como era lógico para reducir distancias a ese grupo de escapados que puede hacer daño y vemos pues que tampoco yo diría ahora que serían unos 30 segundos lo que tienen y que bueno pues tampoco es que sea excesible bueno empezamos el puerto ya empieza el puerto el grupo ya lo ha comenzado hace un momento tras ese giro a la izquierda Mirko Celestino y Maximilán es Ciandri que ya se descuelga de este grupo del grupo en el que sigue llevando el ritmo su compañero Andrea Perón por delante de Mauro Gianetti de Fernando Scartin Oliverio Rincon José María Jiménez Caixón de Marc es el corredor del Telecom que está en estos instantes cerrando el grupo ya se ha descolgado también Dimitri Conichev uno de los integrantes de la escapada del 5 que ha sido la protagonista de esta jornada y veíamos el paso también por esa meta volante situada en Covadonga el lugar sagrado de Asturias está la Virgen de Covadonga esta es la ascensión a los lagos el perfil de la ascensión a los lagos bueno pues ya hemos comentado anteriormente que es un puerto durísimo 12 kilómetros y medio y donde ya desde la primera ascensión ya coge el 12% de desnivel y aunque hay algunas zonas de descansillo que juegan con un 8 al 12, al 15 pero más o menos una ascensión durísima además es muy continuada durante más o menos 8 kilómetros donde luego bueno pues prácticamente hay un par de descansillos sobre todo el primero que se agradece mucho es después de la huesera y donde las penas lo agradecen porque la huesera es siempre la zona más difícil y que es mitad del recorrido este año sí que nuestros rezos y plegarias en la Santín han tenido resultado positivo y vamos a poder ver la ascensión a los lagos ahora se está cubriendo un poquito pero vamos a tener tiempo para verlo perfectamente sí, adelante estamos con José Miguel en el hotel de Banesto mientras estamos viendo por la televisión las imágenes de la carrera simplemente José Miguel bueno, ¿cómo está Miguel? bueno, yo creo que todos los espectadores han podido ver desde el alto del fito cuando el ataque de Arrónming es brutal como debe hacerlo un hombre que tiene aspiraciones que está en forma y que quiere ganar la etapa pero claro la gente que va y la gente que está más débil y hoy pues Miguel un poco la alarma se le encendió tal vez ayer en el naranco y hoy en el fito a pesar de que él ha salido con ganas de probar o de intentar superar esta etapa que era la más difícil pues no ha podido ser y supongo que con pena está en la habitación ahora bueno, es hombre profesional y todo hombre profesional creo que donde toda la popularidad toda la oportunidad que ha dado ha sido a través de la bicicleta y lógicamente ahora está con pena de no haber podido continuar en una carrera que tanto la gente esperaba de él gracias José Miguel con pena para todos que Miguel Induray no haya podido concluir en ganador o por lo menos compitiendo para conseguir la victoria final esta Vuelta Ciclista España que anunció que corría en la Vuelta Ciclista Burgos bueno, en realidad lo anunció José Miguel Zuel que estaba aquí en el autobús en el mismo lugar donde nos encontramos nosotros ahora no le hizo mucha gracia a ese aviso aunque ya se lo esperaba y no ha corrido con una suficiente motivación esta Vuelta Ciclista España no sabemos muy bien todavía cuál es el motivo fundamental del abandono salvo que no va bien evidentemente que no va bien no puede no creo que haya otra razón además como para preocuparnos por esa situación Siernes no sé Carlos no, está llegando ya el grupo de los hombres importantes de la clasificación general a la cola del grupo de Fernando Escartina así pues dentro de poco ya la situación de carrera volverá a ser la de Mirko Celestino en cabeza con unos dos minutos de ventaja aproximadamente respecto a este grupo Íñigo Cuesta está haciendo ahí un formidable trabajo en la cabeza de ese grupo junto a él Alex Zuley detrás también lo mismo que Logandifo son los hombres que ocupan los primeros lugares en este pelotón en estos instantes le recuerdo que la general ahora está encabezada por Alex Zule Logandifo está a 1'17 a 3 minutos y 9 segundos está Melchor Mauri que sería el tercero en la clasificación general Alex Zuley que bueno se ve que lo del alto fito fue algo pasajero y decide probar fortuna yo creo que es una postura un poco arriesgada pero bueno él sabe qué sensaciones tiene cómo tienen las piernas y en este caso ahora enseguida Mike Zarravitia quiere antes de que se tenga que gastar el líder mientras que tenga compañeros pues que sea un compañero en este caso Mike Zarravitia quien va encabezando este grupo adelante Carlos y ataca Fernando Escartín primero lo había probado a José María Jiménez viendo la llegada del grupo y ahora parece que el ataque de Fernando Escartín es más fuerte se está quedando Hundermar, Charro también Oliverio Rincón sucediendo Andrea Perón lo mismo y Mauro Gianetti que intenta salir aún a rueda de José María Jiménez y a Fernando Escartín se van quedando también algunos corredores de este grupo ahora ya es el propio Alex Zule que pasa a poner el ritmo no sé Alex Zule va de tiqui como nervioso porque yo creo que estaba haciendo una ascensión muy bonita de Ñigo Cuesta luego Mike Zarravitia o va un poco nervioso que realmente va sobrado y dice prefiero ir tirar yo que voy a mi ritmo mejor que el ritmo que me puedan imponer otros corredores Pedro Mirko Celestino todavía sigue siendo cabeza de carrero que ya se le aproxima mucho a los perseguidores Carlos ¿cuál es la ventaja respecto a este grupo ahora cabezado por Fernando? Bueno y bueno lógicamente Fernando tiene una pequeña ventaja lo único que bueno depende un poco como se esté dosificando porque los esfuerzos que se hacen siempre ahora en las primeras rampas de los lagos pueden ser luego trascendental en el resto te puedes quemar un poco esa energía en los primeros kilómetros y luego pues prácticamente la carrera en sí puede hacer más daño después de la huesera y lo que es antes de la huesera yo creo que por lo menos desde mi punto de vista después de haberlo subido pues unas 11 o 12 ocasiones creo que siempre he ido regulando hasta la huesera porque he podido claro está que no me he quedado descolgado sino que podía ir regulando pues justamente después de la huesera es donde puedes hacer mucho más daño porque la gente ya se le acaba la chispa y donde si tienes fuerzas puedes hacer un poquito el hueco y jugar tus posibilidades de la victoria está ahí al lado ya el hombre que es cabeza de carrera y estos son corredores que se van quedando rozagados veamos a Casero en este grupo vemos también a Máximo Apolonio que era ese corredor del Escriño están subiendo fuertísimo la verdad primero Iñigo Cuesta Miquel Zarravitia Alestule Oliver Rincón y está también poniendo un ritmo muy fuerte no les está dejando ningún segundo respiro ahí se ve Daniel Clavero David de Rebelín Tony Roming Grasel Mets los corredores que van ahí girando y es el Mirko Celestino alcanzado por Alex Zullo no, era Chocó es el Mirko Celestino todavía ha escapado efectivamente sigue escapado además tenía un minuto de venta hace un momento no era probable que lo hubieran neutralizado tan rápido Olivero Rincón es el que va a primer lugar Carlos este es el hombre que sigue siendo cabeza de carrera Mirko Celestino que de momento está subiendo muy bien la verdad sí pero Pedro ya le veo también le queda muy poquito le quedan unos 300 metros de ventaja tan solo respecto a Fernando yo creo que está cruzando pues eso esos 20 kilómetros de llanos donde él ha tenido que verse solo frente a un terreno que te va desgastando y luego ya cuando llegas al puerto por querer mantener el hueco pues ves que no tienes energía atrás para Fernando como para Jiménez y Mauro Gianetti pues el hecho de haber ido a rueda en ese terreno ya no les ha hecho que en ese terreno hayan podido recuperar un poquito comer, beber y luego pues cuando se afronta el puerto pues tener estar un poquito más entero que a lo mejor otros corredores como es en este caso el escapado que ha tenido que hacer también a su vez un esfuerzo intenso para mantener la ventaja que había obtenido Soliverio Rincón con Alex Tulieló Gañela Ver sus compañeros de equipo primero y segundo en la clasificación general a continuación del corredor colombiano Pedro? si Carlos en este grupo está cerrando Ariel Clavero el corredor del MX Honda está Rebellín está Axel Merckx está Pistore está Faustini está Tony Rominger está Totsing está Dufo hay otro corredor del equipo Festina yo creo que es Jecker Fabian Jecker y luego ya los hombres que van bueno Marcos Serrano también el corredor del equipo Kelme y luego ya los corredores del equipo ataca otra vez José María Jiménez moto de asistencia neutra para todos los corredores una buena idea porque aunque no es demasiado estrecha la carretera de los lagos en algunos sitios sí que lo es e impide evidentemente que puedan pasar sobre todo cuando la carrera está muy rota pues los coches 10 kilómetros para el final continúa la pelea en este grupo en el que figuraba también Fernando Escartín que ahora se ha quedado descolgado menuda lucha están teniendo Fernando oigo Jiménez se van atacando uno al otro pensando que pueden sorprender pero yo creo que va a ser difícil los dos ahora mismo están bastante bien de fuerzas y en ese terreno yo creo que todavía los dos van muy parejos normalmente tiene que ser a ritmo para desgastar o llevar más kilómetros de ascensión cuando pues el corredor que esté con más fondo pueda manifestarlo pero de momento pues se han ido atacando un tú de tú a tú y bueno pues el de tú a tú están los dos juntos tienen a José María Jiménez y a Mauro Gianetti en estos momentos por delante todavía sigue Mirko Celestino también corredor del equipo Polti como Gianetti la verdad es que están todos muy cerca porque Celestino está muy cerca por delante y el grupo digamos principal está muy cerca por detrás y otro ataque de Gianetti si ahora le toca a Gianetti el ataque si luego Gianetti se aparta pero bueno yo creo que Gianetti al ver ya que a lo mejor tenían cogido prácticamente cogido a su compañero de equipo pues haya decidido pues bueno pues tirar ya para adelante olvidarse de José María Jiménez y jugar sus posibilidades en la etapa porque si espera que sean neutralizados por atrás sabe que luego el ataque o la posibilidad de abrir un hueco va a ser más difícil porque va a haber más corredores que quieran neutralizarlo y aquí bueno pues el corredor escapado Mirko Celestino que bueno pues neutralizado por parte de estos dos corredores a punto de ver finalizada su aventura ahí llegaba su compañero Mauro Gianetti y también José María Jiménez el abulense del equipo Benesto el hombre que ayer intentó ayudar a Miguel Indurain en la última parte de la extensión al Naranco la verdad es que fue definitivo el gesto de Miguel Indurain cuando se quedaba y sus compañeros iban a quedarse para ayudarle que les dijo que siguieron así Carlos adelante 7 segundos de diferencia entre el la cabeza de carrera y Andrea Perón y a 14 el grupo de Alex Zule que conduce Oliverio Rincón el corredor colombiano que ya ganó aquí en los lagos de Covadonga en una ocasión la penúltima vez que se subió en el 93 el mismo año que como comentaba antes ganó también una etapa en Pal en Andorra en el Tour de Francia dos victorias en dos etapa reina entonces militando en las filas del desaparecido conjunto Amaya dirigido por Javier Mínguez y por José Luis López Cerró ahí están Mauro Gianetti y José María Jiménez yo creo que vamos a vivir estos dos corredores van a estar muy parecidos creo que van a entre ellos o vamos a poder disfrutar de un bonito espectáculo al menos de momento entre estos dos corredores porque yo creo que los dos van lanzados van lanzados hacia adelante entonces por detrás yo creo que se va a mover la cosa sí, yo creo que Tony Rommig de momento por ejemplo ya hemos dicho muchas veces aunque lo haya demostrado lo contrario en el mirador que ha perdido su explosividad y tiene que marcar un ritmo yo creo que él esperará yo creo que a la zona de la bolsera o después de la bolsera pues a imprimir su ataque donde ya más o menos haya visto qué sensaciones tiene y posibilidades de sorprender al menos ahí están Dani Clavero y también Roberto Pistore quedándose Pistore que es uno de los primeros de la clasificación general es el sexto concretamente como que se parezca Pistore de ahí y Faustini van a ser los ocho primeros de la once a ver si se pelean entre ellos para conseguir la victoria final de la vuelta ciclista ahí también ya sé no, pero ya tampoco están ni Neil Stiff ni Melchor Moury o sea, también son corredores que van a perder opciones hay simplemente corredores como Daniel Clavero o Jiménez Daniel Clavero también se estaba quedando Logan Diffo también Andrea Perón que es alcanzado por la cabeza del grupo por Oliverio Rincón Carlos sí, no comunicarnos eso también que está diciendo que Pistore ya se estaba quedando y Clavero está sufriendo los demás de momento siguen rodando en ese grupo 20 segundos era aproximadamente la última referencia que teníamos de la ventaja de Mauro y Anetti José María Jiménez con respecto al grupo que conduce Oliverio Rincón con Alex Tulli Logan Delaver en las tres primeras posiciones quien va estando muy bien y de hecho ya se esperaba de él el marco serrano está aguantando estas etapas de montaña al máximo nivel porque la ascensión se está haciendo muy rápida y no está habiendo siquiera un momento de parón y el marco serrano aguantando el tirón de estos corredores de la once pues muy bien las expectativas comentabas tú comentábamos con él el otro día que era un poco el tapado del grupo deportivo que es Martiach lo que pasa que al igual que su compañero Fernando Escartín también perdió aquellos 7 minutos y 23 segundos en la etapa que concluyó en Albacete y esto evidentemente pues ha mediatizado en el aspecto negativo totalmente sus posibilidades de ganar la vuelta igual que José María Jiménez el día de Albacete hubo muchos corredores de esos de segunda fila que quedaron también cortados y bueno pues si no pues fíjate pues el marco serrano Jiménez no vamos a hablar de Rominger o de Escartín pero sobre todo de otros corredores que tienen siempre muchas posibilidades de hacer cosas bonitas en este tipo de etapas para de cara a la clasificación general así pues ese día es que quedó eliminado esos muchos segundo lugar o lugar tenientes dentro del equipo y bueno pues ya afortunadamente para el equipo once esa posición privilegiada que están manteniendo pues sus corredores Oliverio Rincón Alex Zule Logan Yalabel Logan Diffo Marco Serrano Fernando Escartín Estefano Faustini mientras tanto llegando a la pancarta que indica los últimos ocho kilómetros Mauro Gianetti y José María Jiménez Mauro Gianetti que se va que ataca y que se va de momento Gianetti además tiene una manera de subir que de vez en cuando va a tirones y eso perjudica más a Jiménez Jiménez como escalador que es suele subir a un ritmo regular aquí es importante por parte de José María Jiménez que le deje ir ante una de esas arrancadas que suele tener el suizo y luego pues a lo mejor en un terreno que ya está muy cerquita de la zona de la huesera pues tratarle de mantener la distancia e incluso todavía poder echar mano está Axel Merck también en el grupo el hijo de Edi Mer también se encuentra en ese grupo sí Carlos adelante 18 segundos la ventaja de Gianetti sobre este grupo se está quedando Jekker ahora ahí sigue Mauro Gianetti que también en la general como han podido ver pues está muy lejos del primer clasificado más de 14 minutos de Alex Zule ahí está Dani Clavero ahí aguantando sobre todo tratando aguantando como puede sí sí guardar las distancias me recuerda un poco pues a una extensión que hice yo en el 93 que me iba quedando cogía me iba quedando y simplemente ahí lo importante siempre es marcarse el ritmo y olvidarse de todo lo demás para en ningún momento perder excesivamente de vista a ese grupo ¿no? que de un sprint y poder después siempre al final entrar ¿no? bueno que para Dani que mantenga esa distancia y si es posible poder entrar un poquito a rueda siempre sería bonito aquí el rincón que se aparta ya y esto es la huesera esto es lo más duro de los lagos 500 metros aproximadamente con un porcentaje de 15% te decías casi sí y se quieren ir parece ser Yalaver y Zule Yalaver y Zule relacionando Marcos Serrano y Antonio Roeminger por detrás fíjate han preparado ahí un ciclizaje en cuatro pedaladas que han descompuesto lo poco compuesto que quedaba en ese grupo y José María Jiménez también sufriendo Zule y Yalaver Marcos Serrano por detrás Roeminger que tampoco puede se va quedando también el suizo este es Axel Mer el jugador del motorola Fernando Scartin y Logan Diffo también pasando por dificultades y Mauro Iannetti que es cabeza de carrera el suizo que realmente este año estuvo muy bien yo recuerdo en el criterio internacional pero que luego ganó la tapa de montaña sí pero de una manera increíble pues perdió la vuelta en la Contraló me sorprendió muchísimo porque yo creía que en la Contraló iba a andar mejor se ve que se había desgastado mucho en el sector de la mañana y luego cuando llegó por la tarde no tenía esa energía residual para poder luchar bueno pues están yendo ya Yalaver y Zule Mayoto Amarillo y Mayor Rojo de la General y de la Regularidad el año pasado fueron los dos para Logangelavero el término de la Vuelta Ciclista a España por delante José María Jiménez que está a punto de ser alcanzado ya por estos dos corredores por detrás el que aguantaba ahí con más proximidad y con mayor esfuerzo pues estaba siendo Marco Serrano pero que ya también ha cedido bueno pues hay que ver aquí yo creo que un poco Tony Rominger bueno ahí Tony Rominger también ha cedido ya bastante se ve que le está pesando bastante el puerto pero vamos normalmente como nos tiene acostumbrados Tony Rominger iba a decirle el suizo pero aquí todos los suizos no pero Gianetti Alex Thule Logan Diffaut Tony Rominger y uno que esté por ahí alguno que esté tapado pero bueno decir que tendrá que ir cogiendo de nuevo su ritmo aunque en este caso me ha dado la sensación de que él se ha querido cebar un poquito y lo ha pasado que le han pegado también a José María Jiménez Alex Thule y lo van a ver los dos corredores del equipo 11 que son primero y segundo en la clasificación general en estos momentos el tercero de la clasificación Miguel Indurain ah no mira Tony yo creo que al final por si alguien se ha incorporado ahora en estos momentos a la retransmisión ha abandonado pues los momentos antes de llegar a Cangas Donís antes de iniciar por tanto el ascenso a la última dificultad montañosa de la jornada los ramos de Covadonga después de que se hubiera quedado ya en el ascenso al mirador del fútbol 7 kilómetros por el final para Mauro Gianetti para el suizo Mauro Gianetti que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes Carlos adelante mira van a pasar ahora ya la Berizule lo hacen a 10 segundos y un poco más retrasado ahora viene José María Jiménez con Faustini que pasan a 17 y ahora estaban a punto de llegar ya Marcos Serrano Rominger Revellín y Tocin que pasan a 23 están pasando ahora los dos corredores del equipo Polti David Revellín y George Tocin Revellín es este dos al 141 que se está quedando ahora y así desde el helicóptero pues vamos viendo salpicados en la carretera a los diferentes corredores Gianetti que tenía solo 10 segundos de ventaja y le tienen ya al alcance Logaña Laver y Alex Zule veíamos ayer en las viejas historias de la Vuelta de Ciclista España los años del dominio del equipo KAS y ahora me ha venido la memoria con esta exhibición que no sé cómo va a acabar pero que de momento están haciendo la ascensión a los lados de Covadonga Logaña Laver y Alex Zule dos integrantes del equipo José María Jiménez y Stefano Faustini a punto de ser alcanzados por Tony Rominger Marcos Serrano y George Tochin con David Rebellin sufriendo un poquito por detrás que magnífico comportamiento está teniendo el equipo Polti por cierto en esta jornada de hoy con la escapada del corredor que ha llegado hasta la mitad de la ascensión a los lagos bueno al principio de la ascensión a los lagos Mirko Celestino pero ya también con el buen comportamiento de Rebellin de Gianetti de Tochin siempre presentes también en los primeros puestos desde el desarrollo de la carrera ahí se ve que tiene un hueco bien majo yo creo que aquí lo único puede ser es el factor de Tony Rominger yo creo que va a seguirse así mismo como lo ha demostrado los últimos años o este último año de marcarse un ritmo un ritmo intenso pero donde él pueda ir regulando siempre su intensidad y bueno pues al final incluso puede llegar a meter algún corredor más con estos dos Logaña Laver y Alex Zule que aunque no son cabeza de carrera prácticamente lo van a ser dentro de un momento cuando cojan a Mauro y a Gianetti pero yo creo que ahí la única posibilidad es que Tony Rominger es un poco la recordarás la vuelta ciclista a Burgos en la extensión de Lagunas de Neyla iba Jiménez y Yalaver y Rominger que se iba quedando puso su marchita pum 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 y nos fue alcanzando y sobrepasando a todos no es un corredor explosivo como comentábamos aquel día y como comentabas tú antes lo ha sido pero ya no como ya no lo esperaron y ahora bueno pero poco a poco pues irá hacia adelante de momento Marco Serrano es el que aguanta a la rueda del suizo del Mapei lo mismo que George Pochin y también Stefano Faustini con un poquito más de problema José María Jiménez ya ha sido alcanzado Mauro Gianetti 6 kilómetros para Yalaver y para Zule una auténtica demostración Carlos de Andrés de los dos hombres de once si, si además la verdad es que ahora Lorán es el que está marcando en todo momento el ritmo en ese grupo de dos prácticamente podríamos decir porque ahora ya queda como convidado prácticamente la presencia de Mauro Gianetti que lógicamente intentará beneficiarse del trabajo de los corredores de la once para ver si puede tener o no alguna opción de ganar la etapa pero muy bien compenetrados se les ve no le van a dar oportunidad perdona que no le van a dar oportunidad miró ya la vio hacia atrás vio que estaba ahí todavía aguantando un cambio de ritmo y fuera Gianetti me da la sensación de que Yalaver está trabajando yo creo que quizá en el equipo tienen asumido en estos momentos el liderato del corredor suizo y Yalaver es en todo momento el que está marcando el ritmo a Alex Zule son 20 segundos son 20 segundos los que lleva retraso este grupo cabezado siempre en todo momento por Tony Rominger y Tony esos 20 segundos no son importantes porque todavía quedan como hemos visto varios kilómetros con fuertes rampas y posiblemente después de este descansillo que están atravesando ahora los corredores que son cabezas de carrera tienen que afrontar luego de nuevo otra subida dura dos kilómetros bastante duros y ahí es donde a lo mejor Tony Rominger decide pues ya dar el todo por el todo porque la verdad es que Nasa cae unos metros que sin ser trascendentales pero sí que es un hueco importante para que estos dos corredores además emparejados se vayan dando relevos y aunque los relevos siempre valen poco subiendo en un puerto pero sí por lo menos te sirven para no llevar esa presión psicológica de tener que ir marcando tú el ritmo y Mauro Gianetti ya totalmente descolgado de estos dos corredores que son la cabeza de cátedra en cualquier caso están poniendo la vuelta claramente a su favor con esta actitud del día de hoy para Zuley y para Yalaber que siempre podrá uno de los dos siempre podrá no, siempre puede fallar uno de los dos vemos ahora a Rominger su ritmo sigue siendo también magnífico Marcos Serrano aguanta con él lo mismo que Toching y que Stefano Faustini Carlos 18 segundos entre Yalaber y Zuley y el grupo de Rominger que parecía que reaccionaba un poco ahora pero no es mucha ventaja queda todavía terreno 5 kilómetros vamos a pasar queda terreno o sea, para nada esto está decidido lo único que bueno pues ahí ya depende del ritmo que se está marcando Tony Rominger si consigue mantenerlo incluso si es posible siempre poner un puntito más lo único que bueno los dos hombres de adelante pues todo lo que sean esos pequeños falsos ya no les va a venir un poquito bien porque siempre va a haber un hombre que coopere y ahí se veía como Tony Rominger reclamaba más con la mirada que de otra manera pues un poquito la colaboración de Marcos Serrano pero yo creo que Marcos tiene bastante trabajo con aguantar la rueda de Tony Rominger y cuando Tony levanta un poquito el pie casi prefiere para recuperarse él y no para seguir él marcando al mismo ritmo que estaba manteniendo Tony 5 kilómetros para el final y un gracioso de turno tocando la espalda de Alex Zule con el peligro que eso siempre entraña ahí vemos a Rominger Marco Serrano George Tocchin y Stefano Faustini perdón Carlos que en esta curva ven perfectamente el lugar donde se encuentran y a la ver Zule y Gianetti un poquitín después adelante Carlos si en el tramo de bajada han bajado un poco la diferencia para la vuelta subir 5 segundos de 17 o 6 segundos no de 18 había dicho 5 efectivamente a 23 es la suerte de ir un poquito escapado y además con buen compañero porque te permite tomarte un poquito relajado un poquito nada más pero sobre todo para recuperar un poquito las piernas de ese esfuerzo que están realizando mientras que Tony Rominger de una manera aislada él siempre tirando de estos pocos corredores que van aguantando rueda pues se ve obligado siempre que incluso en ese falso llano que hay no es que sea un descanso y son un pequeño falso llano donde el desnivel es mucho menor pues él tiene que seguir siempre traccionando llevando un poco un ritmo intenso sin ningún momento de recuperación y esto siempre juega a favor de los corredores que llevan un poquito de ventaja siempre en cabeza los dos corredores de el equipo de Alex Turi Logan de Laber primero y segundo de la clasificación general ahí les tienen viviendo fenomenalmente bien ahora le toca al suizo pasar a la primera posición luego está Mauro Gianetti que debe estar muy próximo ya a ser alcanzado por este grupo de cuatro que conforma Antonio Rominger del equipo Mappéi Marco Serrano del Kelmer Tiatge George Tocin el austriaco del Polti y Stefano Faustini el italiano del equipo aquí la verdad es que solo hay dos corredores austriacos profesionales por lo menos de entidad que son George Tocin y Peter Lutenberger y los dos son corredores de magnífica calidad el corredor de carrera Lutenberger lo demostró este año en el Tour y Tocin lo está demostrando que ahora y también en otras vueltas que ha habido en las últimas fechas está teniendo un muy buen comportamiento en el mes de agosto en las carreras del mes de agosto que se han realizado fuera de España el corredor austriaco del equipo Polti George Tocin esto a Pancarta nos va a indicar que son cuatro kilómetros los que restan para la finalización de la etapa de los 159 kilómetros de esta décimo tercera jornada de la Vuelta a Ciclista a España que ha vivido el abandono de Miguel Induray se quita Rominger para que le ayuden un poquito y es Marco Serrano el único que está echando una mano aunque sea muy de vez en cuando el que pasa a la primera posición y es que es difícil pero bueno ahí se ve la diferencia pues 23 segundos lo que tienen los dos corredores de cabeza le van manteniendo ¿no? ese salto ese momento que siempre se produce de que un corredor pierda contacto del otro pierda esa rueda esa referencia muchas veces psicológica un poquito de mantener a rueda y ese hueco la han abierto y le están manteniendo perfectamente estos corredores pero siempre jugar un poquito en su contra porque la situación para estos hombres es cada vez más complicada para que logren cazar a los dos escapados después de esta zona que es una de las bajadas que hay antes de coronar y llegar a la línea de meta y siempre en estas bajadas pues como he dicho esa pequeña colaboración y buen entendimiento que mantienen los dos corredores de la once pues juega un poquito más a su pago aquí ya de nuevo ha terminado esa bajada quitar el plato grande que llevan metido el pequeño y de nuevo pues afrontar pues ahora más o menos es una rampa del 10% la que tienen que hacer los corredores con Alex Zule que ha tomado el relevo a Lován Yalaver en esta última parte de la etapa antes era el francés el que lleva el maillote Granate el que fue ocupando la primera posición y marcando el ritmo para el suizo y ahora es el líder de la clasificación general el que ha pasado desde hace un buen rato ya al primer lugar Yalaver ya ganó aquí y repito la última vez que se subió a los lagos de Covadonga fue hace dos años en 1994 la última vuelta por ahora que se disputó en los meses de abril y mayo no se vino el año pasado y en este segundo año en el mes de septiembre la vuelta vuelve a los lagos y como sucedió entonces aunque de forma diferente el dominio de los corredores del equipo que dirige Manuel Saez tres kilómetros para el final para Yalaver y Zule en pos de la victoria en la cima de los lagos de Covadonga vamos a ver quien gana al final yo creo que en buena lógica tendría que ser Yalaver quien gana en la victoria ya que bueno pues consigue consolidar mucho más el liderato al estudio recuerden que hay bonificaciones 12, 8 y 4 segundos para los tres primeros en la línea de meta y vuelve Rominger y Marco Serrano desaparecido también de este grupo que era de 4 que se ha quedado en tres con Rominger, Faustini y Tocchi no dan ningún tipo de ayuda ni el italiano ni el austriaco al poder suizo del batalla y no podrán tampoco no podrán ya les gustaría a ellos poderles ayudar darle un par de relevos buenos para que recupere también un poquito el tonic y aproximarse a los dos escapados pero realmente yo creo que lo tiene el tripto y en cambio bueno pues decide probar un poquito ahora Fortuna él como lleva a Mauro Yannetti ahí entre dos aguas o entre dos fuegos como se quiera denominar pues hasta un poco a la expectativa pero yo creo que ahora seguramente el sea el que va un poquito mejor y ha decidido probar Fortuna solo cosa que va a beneficiar en todo momento a Tony Rominger para que de nuevo tener una referencia próxima visual en ese ritmo que se tiene que estar marcando en esta ascensión como siempre ha sido la de los lagos que ha sido durísima en cualquier caso siempre todavía va en aumento la ventaja 18, 22, 26 segundos han sido las tres últimas referencias que hemos tenido ya te digo un poco por eso porque no es que a los dos primeros vayan mucho más rápido que estos de aquí atrás simplemente es el hueco que han abierto ese de 18 segundos y luego pues hay pequeños parones siempre y esos pequeños parones pues bueno siempre supone algún segundo de ventaja para el corredor que no tiene ese parón que va manteniendo un ritmo y que encima pues al ser dos compañeros de un equipo pues la colaboración es mucho mayor así que ese segundo pues poquito a poco cae siempre a favor de los dos escapados y lo que está ocurriendo porque yo creo que por lo demás están subiendo a un ritmo muy parecidos unos y otros aquí ahora ya un poquito más relajados porque de nuevo ya la pendiente suaviza y comienza la última bajada antes de hacer el último kilómetro que haga pues terminar y culminar esta etapa un poco que también todo siempre los lagos ha hecho historia está haciendo historia en la vuelta a España es un mito y incluso con el abandono hoy de Miguel Indurain se puede decir que engrandece todavía un poquito más a la etapa de hoy también es historia efectivamente el abandono de Miguel Indurain historia contemporánea ahora pero historia en el futuro también que probablemente quedará reflejado en los libros el día que Miguel Indurain abandonó la vuelta de la ticlista a España en 1996 dejémoslo ahí depende de lo que pase a partir de ahora me refería un poco a la etapa que siempre los lagos es una etapa mítica ya en el ciclismo español y todavía pues el hecho de que el grandísimo corredor que es Miguel Indurain por otras circunstancias luego casi siempre se os olvida pero dice bueno es que Miguel Indurain no pudo con la etapa de los lagos y todavía la hace más mítica para el ciclismo ahí están junto al lago de Nol los dos hombres de cabeza Yala Berizule Carlos Manolo Saiz el director deportivo de la once bueno se pone muy bien la vuelta desgraciadamente y deportivamente muy malo la abandono de Miguel Indurain pero para vosotros se pone la vuelta muy bien bueno yo creo que hemos trabajado mucho desde el primer día y bueno la vuelta se pone bien pero no hay que olvidar que quedan grandísimos corredores y que todavía queda bastante vuelta ¿qué siente Manolo con dos corredores de su equipo en las dos primeras posiciones en una etapa tan dura como esta? pues una gran alegría puedes sentir orgulloso porque sabéis que hemos pasado un momento de dificultades por del turismo para sentirse orgulloso vamos a dejarlo ahora entramos en una de esas zonas de bajada y seguimos luego si podemos hablando con Manolo ahí ahora llegan 33 segundos es la última referencia que tenemos de la diferencia de tiempo de Yala Berizule con respecto a Rominger a Tocchin y a Faustini que son los tres hombres que vemos en estos instantes los dos corredores y el público que ha acudido hoy a los lagos se temía que hiciera muy mal tiempo hoy porque se anunciaba pues borrasca para esta parte del territorio español pero bueno afortunadamente no ha sido así que la gente que ha acudido aquí a los lagos pues está disfrutando de la belleza de la etapa y de la belleza incomparable de este paisaje menos de un kilómetro para el final a la estule y a la ver su hijo ha vuelto a ocupar la primera plaza y marca el ritmo de ascensión en los últimos metros de esta mítica cumbre ya de los lagos de Covadonga en la vuelta ciclista a España si gana y a la ver pues al igual que Pedro Delgado y Lucho Herrera tendría dos victorias serían entonces tres corredores con dos victorias y para Azule sería su primera victoria en los lagos de Covadonga se mantiene la misma ventaja 32, 33, 34 segundos para estos dos corredores ¿tú crees que va a ganar y a la ver ¿no? yo creo que sí primero porque los dos corredores la verdad es que podría ganar cualquiera de los dos pero los dos los dos son muy generosos en el aspecto de dejar ganar a un compañero el gesto recordemos en un momento de Logaña la ver en Sierra Nevada frente al corredor a Bet Díez que dejó ganar justamente cuando lo podía haber rebasado lo demostró y aquí pues a la estule tampoco que sea un corredor que le gusta acaparar le gusta ganar y siempre que puede pues va a lucharlo pero en un momento no tiene circunstancia de carrera que todavía él sale más reforzado que sale más beneficioso aunque Logaña la ver ya ha ganado una etapa yo creo que incluso a lo mejor y discuten y dicen bueno gana tú porque yo creo que los dos bueno están contentos con la situación de carrera para los dos es muy favorable van a entrar de la mano van a entrar yo eso posiblemente sí y yo creo que Alex Tule yo creo que va a dejar ganar en todo momento a Logaña la ver muchas veces se dice dejar ganar y parece que quitas importancia pero yo creo que no se quita importancia después de la extensión que han quizá o sea los dos se lo merecen con creces la victoria auténtica exhibición la que han hecho Logaña la ver y Alex Tule en esta extensión a los lagos también con un magnífico comportamiento por parte del equipo se saludan y gana y a la ver efectivamente y se saludan los dos Logaña la ver y Alex Tule primero y segundo en la meta de los lagos de Covadonga 39-45 kilómetros por hora 39 kilómetros y medio prácticamente de promedio para los 159 kilómetros de esta etapa es cierto que era una etapa corta explosiva ahí llega Gianetti a 15 segundos ha llegado Mauro Gianetti y ahora lo va a hacer Toni Rominger que lo hace a 25 segundos Totchin Marco Serrano Rebellín Rebellín y Faustini así es y bueno un mazazo muy a favor siempre del equipo 11 ¿no? pues porque prácticamente ha alejado a todos sus adversarios muy lejos ¿no? yo ahora mismo no sé pero creo que posiblemente sea Rebellín o Difo Difo será el primero pero que ya estará a más de 5 minutos de de Alex Tule y bueno pues un minuto menos a 4 minutos de Logan y Aravero o sea la carrera muy a favor y para estar tranquilos en lo que resta de esta vuelta a España aunque como bien dice Manolo Sain la cosa no ha terminado quedan etapas duras pero lo único que con etapas como las de hoy pues ganan no solo el tiempo que ganan sino también van ganando todavía y comiendo la moral a sus adversarios van sobre todo eso recomiendo la moral ahí vienen Dani Clavero Fernández Cartín y Axel Mere son los tres hombres que van a entrar a la continuación en la línea meta y Antro Lovando y Fó también a unos 47 segundos aproximadamente de Logan Yelaber vencedor de la etapa y ahora a 1 minuto y 32 segundos Dani Clavero Fernández Cartín y Axel Mere Logan Yelaber que gana su segunda etapa en esta vuelta ciclista a España y que como comentábamos antes pues consigue su segunda victoria en los lagos de Cobadona José María Jiménez a 1 minuto y 43 segundos y como comentábamos pues Lucho Herrera Pedro Delgado y Logan Yelaber son los tres corredores que ahora han conseguido victoria de etapa por dos veces aquí en los lagos de Cobadona y a la vez la verdad es que puede superarlo porque todavía sigue en activo no así los otros casi ahí sufre algún infarto ¿no? a mí me han podido ver en un momento como